Monsters fue un manga que hizo Oda antes de embarcarse, y nunca mejor dicho, con One Piece. Es una historia muy cortita, que en su tiempo por supuesto no significó mucho. Sin embargo, a día de hoy, y ya con su versión animada, es una experiencia mágica para cualquier amante de la obra. El día de hoy veremos Monsters, la historia de Ryuma, el samurái de la tierra de Wano. Y ahora veamos su historia. El Cuerno de Dragón era un objeto que aguardaba poderes misteriosos. Un tesoro muy valioso, que fue resguardado por gran cantidad de soldados. Pero en una noche, todos los soldados cayeron muertos, y alguien robó el objeto. Este incidente dio paso a una época a la que llamaron el Terror de los Cielos. Una época donde los dragones causaron muerte y destrucción a su paso. Tres años después, un espadachín llamado Shirano, llegó a un pequeño pueblo que se veía amenazado por un dragón. Sin embargo, Shirano no solo no consiguió derrotar al dragón, sino que el pueblo fue totalmente destruido y sus habitantes murieron. Siendo una niña llamada Flair, la única persona que pudo rescatar. Ahora nos encontramos siete años después, donde la misma niña, Flair, pero de mayor, se encuentra trabajando en un restaurante. Curiosamente, el gran espadachín Shirano ha llegado a este pueblo, donde es recibido con halagos. Obviamente, Flair termina encontrándose con su salvador. Pero antes de poder continuar toda conversación, se ven interrumpidos por un samurái, que suplica algo de comer afuera del restaurante donde se encontraban. Hablamos de Shimotsuki Ryuma, un personaje alegre, aunque con toques funestos y desdichados. La amable chica de inmediato regala a Ryuma algo de comida. Y este último promete devolverle el favor incluso si le cuesta la vida. Pero la chica no le brindaría mucha atención, pues seguiría hablando con su salvador. Justo cuando Shirano está por abandonar el lugar, la vaina de su espada choca con la de Shusui, nombre de la katana de Ryuma. Esto es tomado por él como un desafío. Sin embargo, Ryuma no contaba con que Shirano tuviera tanta habilidad. Y termina totalmente expuesto ante la hoja de la espada, perdiendo el duelo. Luego de este encuentro, el tabernero nos cuenta el pasado de Flair. Y como Shirano la rescató y demás. Pero también nos cuenta acerca de una espada china apodado como rey, supremamente fuerte. Esto llama la atención de Ryuma. Sin embargo, su esperanza de enfrentarlo se desborona. Pues el tabernero nos dice que el rey nunca se ha mostrado al público. Y por lo tanto, nadie sabe quién es. Al salir del restaurante casi como un déjà vu, otro espadachín llamado DR, quien recién había llegado, choca la vaina de su espada con la de Ryuma. Y este lo desafía. Pero en esta ocasión, su adversario sería un estafador. Y antes de comenzar el combate, el mismo DR se apuñalaría inculpando al prota. De pronto, en medio de su actuación, DR saca del bolsillo el famoso cuerno de dragón. Y lo utiliza en un acto de represalia contra el pueblo, para luego romperlo. Inmediatamente la gente, entre ellos Flair, echa la bronca Ryuma. Pues se dice que el cuerno permite llamar a los dragones. En medio del caos aparece Shirano, el cual con bastante calma pide a la gente retirarse del pueblo. Y se ofrece a luchar una vez más contra el dragón, quedando como un absoluto héroe. En la tarde, vemos como Shirano, Ryuma y la chica son los únicos que quedan en el pueblo. Ya que Flair se niega a abandonar a su salvador. Aunque pronto se daría cuenta de la triste realidad. Al ver que no aparecía el dragón, la chica corre en busca del héroe. Pero lo que encuentra es una figura chocante riéndose a más no poder, en compañía del estafador. Y teniendo a sus pies todas las joyas y tesoros de las personas del pueblo. Incluso en su conversación nos enteramos que ellos fueron los que robaron el cuerno de dragón hace 10 años. Los que llamaron al dragón para que atacara al pueblo de Flair. Y en general los causantes del llamado terror de los cielos. Además, Shirano salvó a Flair únicamente para ser reconocido como un héroe. Y recibir un título que nunca se ganó. A pesar de esta escena tan devastadora, la chica se niega a confrontar a Shirano. Eso sí, Ryuma toma la decisión contraria. Y cuando está justo enfrente del supuesto héroe, presenciamos ahora sí un duelo serio. Donde el prota acaba con el detestable espadachín. En ese momento y totalmente aterrorizado al ver a su compañero muerto. DR utiliza el cuerno de dragón. Pues el que había utilizado antes era falso. Y por ello el dragón nunca apareció. No obstante ahora es diferente. Pues este cuerno es el original. E inmediatamente el dragón llega al pueblo para acabar con todo. Ya casi en el final vemos como el dragón se dispone a acabar con Flair. Pero Ryuma intercede y comienza su combate contra la criatura. De pronto el samurái se posiciona sobre el dragón. Razón por la cual este último comienza a volar. Y cuando ambos están en lo alto de los cielos, Ryuma salta desde el lomo. Y empuñando su legendaria Shusui a dos manos de un solo golpe decapita al dragón. Semejante hazaña deja perpleja a Flair. Que no entiende por qué Ryuma la salvó. Aunque este último no le da mucha importancia a esto. Simplemente le dice que ahora le debe un favor. Y que volverá después por algo de comer. Procediendo a marcharse. A lo que Flair contesta positivamente. Y una vez la gente vuelve al pueblo. La chica cuenta toda la verdad sobre los estafadores. Y sobre cómo este samurái salvó al pueblo. Aunque claro, ella nunca supo su nombre. Y es entonces que el tabernero recuerda y dice a la chica que se trataba de Ryuma. El samurái al que apodaban rey. Finalmente nos remontamos 400 años después. Donde gracias a Gekko Moria. Un zombificado Ryuma entrega como recompensa a su legendaria Shusui. Al espadachín que logró derrotarlo. Siendo este Roronoa Zoro. Terminando así esta ova. La cantidad de popularidad que ganó Ryuma con este one shot no es ni medio normal. Pues esta vaina lleva existiendo más años que One Piece. Y nunca había sido tan popular más allá de ser el primer trabajo del autor. Pero fue aquí donde Oda empezó a establecer todas aquellas características. Que le llevaron a construir la historia de One Piece. Y precisamente es gracias a One Piece que ahora Monsters tiene tanta importancia. Oda logró crear una compenetración excelente. Para que su primer trabajo y su trabajo principal se dieran la mano. E incluso pudieran existir dentro del mismo universo. Llegando al punto de volver canon esta historia. Y el personaje dentro de One Piece. Lo más maravilloso fue que en aquel momento Oda lo hizo sin mucho drama. Y sin saber que lo iba a poder conectar de tal manera. Ya que realmente es una historia sencilla. Va al punto y es autoconclusiva. Pero vayamos directamente a la Ova. Sin duda lo que más me gustó fue el tema de la paradoja del rey. Y tengo que reconocer que al principio me costó entenderlo. Y eso que te lo decían muy claramente. A ver me explico. Al inicio alguien comenta a Ryuma acerca del rey. Un samurái legendario y muy poderoso. Que sin embargo nadie ha visto. Para luego al final ver como la misma persona se refiere a Ryuma como el rey. Dando a entender que él siempre había sido aquel samurái legendario. Y por lo tanto Ryuma buscaría a dicho rey sin saber que era el mismo. Por cierto dicha paradoja como que encaja muy bien con la personalidad de Ryuma. Que curiosamente es como una mezcla entre Luffy y Zoro. Incluso su primera aparición está directamente relacionada con la comida. Tal y como cuando Luffy conoció a Zoro. Además aquí es donde comienza la magia de Monsters. En Thriller Bark encontramos un Ryuma muy pero muy diferente al que vimos aquí. Y bueno podría ser que los años le brindaron madurez. Y claro la sombra de Brook también cuenta un poquito. Sin embargo lo interesante es que al final Ryuma comenta a Flair. Que escuchó que es increíblemente aburrido estar muerto. Dándole toda la razón al por qué este Ryuma zombie es como es. Esta sola frase nos enlaza de una manera fantástica. Este personaje en las dos versiones que vimos. Continuando con esta magia la katana Shusui. El objeto que une dos épocas. Que maravilla. Esta katana fue la que ayudó a Ryuma a forjar su fama y su apodo. La katana Shusui con la que el rey cortó la cabeza de un dragón. La katana Shusui que empuñó la mano derecha del rey pirata. Y la katana que se convirtió en uno de los tesoros nacionales más grandes de toda la tierra de Wano. Y todo está perfectamente enlazado. Ahora bien como tal los personajes a excepción del prota no son muy destacables. Cumplen su función y ya está. Es obvio que son como una versión alfa de lo que tiempo después vendría a ser Ojos de Halcón, Zoru y Luffy. En cuanto al apartado gráfico nos encontramos ante un producto no animado por Toei. Sino por el estudio AIH. Esto podríamos tomarlo como una prueba para ver que tal lo recibía la audiencia al ser diferente. Una prueba anticipada a lo que podría pasar con el remake de One Piece. Y bueno la verdad si se nota una diferencia. Pero se sigue manteniendo muchísimo el estilo de One Piece. Aunque eso si me pareció un poquito flojo. Siento que no se explotó al máximo. Siendo el único momento de verdad espléndido cuando Ryuma derrota a Shirano. Pero entiendo que al ser un trabajo tan corto y no directo a la obra original. La animación estuvo acorde. El detalle del final estuvo muy bien. Dándole un poco más de epicidad de la que se merecía aquel momento. Y obviamente sirviendo como conexión directa al mundo de One Piece. Este one shot es una opción muy buena para alguien que quiere adentrarse en One Piece. Pues tiene las bases que por supuesto el autor fue puliendo a través de su obra principal. Pero también dije al inicio que es una experiencia mágica. Y si lo cierto es que estando ya donde estamos. Es mágico ver al curioso pero épico samurai que se nos presentó en Thriller Bark. Es mágico ver al rey Ryuma y su legendaria Shusui que nos vendieron en Wano. Es mágico ver a este personaje tan divertido y humano 400 años atrás. Es mágico ver como la espada que a día de hoy se considera tesoro nacional decapitó a un dragón. Es mágico ver con vida al samurai que tenía el corazón del guerrero más grande del mundo. Y es mágico ver animado el primer trabajo de un joven Eiichiro Oda. Que nunca llegó a imaginar que más de 20 años después tendría millones de personas alrededor del mundo leyendo, viendo y compartiendo un cariño por su obra. A pesar de no tener la mejor animación y ser una historia sencilla. Monsters el infierno del dragón es magia pura. Y es por ello que deja tan buen sabor de boca a todos los amantes de One Piece. Este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así denle like, suscribanse, compartan el video y activen la campanita. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente. Adiós.